Gracias, señora presidenta. Porque esto es un poco más complicado. Porque es nuevo y a veces trae cosas… Bueno, no es que sea nuevo. Yo diría que es algo que hemos olvidado y que lo estamos recuperando. ¿Cómo los dos bloques entran dentro de la muerte como parte de la vida? Nacemos como nacemos todos, pero morimos como únicos. Morimos como uno. Sí que es cierto también que la pandemia nos ha dado, nos ha puesto de manifiesto que la muerte está ahí, de que la vida no es tan fuerte como queremos, que somos mucho más vulnerables, que en un momento determinado caemos como una hoja en otoño. Y que es importante despedirse, que es importante estar con, que es importante incluso después de la muerte tener ese momento de estar con esa persona. Es importante la despedida. Entonces, acompañar sí, pero ¿acompañar cómo? Acompañar sí, ¿acompañar a quién? Según donde pongamos los ojos, las cosas pueden ser de una forma o de otra. Por otro lado, también la muerte, esa muerte que queremos a veces arrinconar y a veces esconder, es la clave para muchas cosas. Y también es un momento para preguntarnos si hay continuidad, si no hay, qué es la vida o más que vida, es existencia. Es decir, la vida biológica se puede marchar, pero ¿hay algo más después? ¿Hay una existencia? ¿No la hay? Hay grandes, grandes preguntas que desde las muertes se puede hacer y nos las hacemos, pero sobre todo ser consciente. Y esa consciencia muchas veces es al final, cuando ya nos dicen que tenemos algo más limitado de lo que creíamos, aunque siempre hemos sabido que era limitado. Nacemos como muchos, morimos como uno. Douglas Davies decía que somos más que individuos, es decir, que tenemos experiencias, tenemos complejidad como personas, pero no solamente a nivel de yo y solo yo. Mi muerte no es solo que muera yo, y que deje esta vida. Mi muerte afecta también a nivel colectivo, afecta a la sociedad, afecta a mis seres queridos, afecta incluso, incluso a mi profesión, si en ese momento estoy en activo. No me muero solo yo. La influencia de mi muerte también está en todo este ámbito que vivo, incluso más allá. Dentro de la sociedad hay un montón de cosas que choca con la muerte. El cementerio. Pero es que te viene alguien de otra religión y te dice, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Podemos estar de acuerdo o no? Dice, nosotros necesitamos nuestro rinconcito. Puedes decir, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es decir, afecta a más cosas de lo que creemos. Así que no somos individuos, también somos individuos. Eso es lo que decía. Así que al final, del todo, hay un montón de preguntas y un montón de reflexiones de las que Chomen se va a hacer cargo. Como, por ejemplo, la muerte como misterio que acompaña la existencia humana. Y donde nos preguntamos por el qué hay más allá. ¿Existe Dios? No existe. Y si existe, ¿qué Dios existe? ¿Y cómo percibimos a ese Dios? ¿Y qué nos dice que hay después? ¿O qué creemos que hay después? Desde la niñez nos abre un misterio. Pero no solamente al misterio de Dios, también al misterio de la vida. ¿Qué tengo que hacer con ella? Preguntas sobre justicia, sobre historia, preguntas y realidades universales como felicidad y sentido. Pues todo eso, en vez de hacerlo yo, se lo paso a él, que es experto en ello. Al fin y al cabo, ¿no? Vienes desde la filosofía. Y él comienza, si me das dos minutos, te cambio las diapositivas a las tuyas. Y empezamos. Después de estos días, ¿verdad? En que habéis debatido largamente y de una forma especializada de cuidados paliativos, yo voy a cambiar, como decía antes, voy a cambiar de tercio y no me voy a meter en jardines que yo no conozco. entonces, mis áreas de conocimiento, yo llevo aquí 25 años en la UPV, pero vine ya con la filosofía ya hecha en Deusto y en la Complutense. Antes ha salido uno de mis maestros, López Aranguren, que hice uno de los cursos de doctorado con él en la Complutense y con Tierno Galván también. Entonces, me voy a aproximar sobre todo desde la filosofía. me ha marcado profundamente en mi vida la filosofía. También la filosofía de la religión, lo comentaremos. También la teología. Entonces saldrán temas de teología, por supuesto. Y finalmente, pues con nuestro común profesor, ¿verdad?, con Alfredo Goñi, pues hice aquí Psicología de los Valores. Y ese es un poco mi campo. Por tanto, yo me voy a acercar al tema de la muerte siendo consciente que es una problemática muy compleja que se pueden abordar desde distintos áreas de conocimiento y disciplinas y herramientas y experiencias vitales. Y yo lo voy a hacer de una forma evidentemente sencilla, aproximada. y lo voy a hacer con las herramientas sobre todo de la razón ilustrada, con la gran razón ilustrada, ¿no?, la de los ilustrados de la enciclopedia francesa. Ya sabéis, una anécdota, ¿verdad?, que cuando fueron los revolucionarios franceses en julio de 1789 a Notre Dame, pues Robespierre, Danton, Marat, lo que hicieron fue arrancar del altar mayor a Nuestra Señora y en tronizar a la diosa razón, indicando que era un cambio radical en toda la civilización occidental, que se pasaba de los mitos a la razón, a la gran razón. a la razón de la ilustración, a la razón teórica, a la razón de las grandes cuestiones de la vida, a la metafísica. Es la gran cuestión de la modernidad. La modernidad comienza en Europa con ese gesto, entronizando a la razón. Cosa que, por ejemplo, no lo ha hecho todavía la civilización islámica, que sigue vinculada enormemente a la religión y a los mitos que subyacen en una determinada religión. Y si no hace ese paso de la ilustración, pues, lo tiene difícil. Y lo tenemos difícil también en el diálogo con ellos, ¿verdad? pero quiero distinguir la razón teórica, la gran razón, de la razón instrumental. Es decir, de la razón que utiliza la ciencia y la técnica. hoy es la que está de moda, esta razón instrumental, la que utiliza la ciencia, la ciencia médica también, y la técnica, la informática, la inteligencia artificial, razón instrumental. Esta ya no interesa. la posmodernidad es la que critica la razón instrumental, diciéndoles, os habéis cargado la gran razón, la razón teórica, lo que es toda la sabiduría humana con las grandes interrogantes de la modernidad, eso hoy no interesa, interesa la razón instrumental. El futuro de las carreras están ¿dónde? Pues en la microelectrónica y en la y en la robótica. Son las dos grandes cuestiones, ¿no? Ya desde EFP desde después de la secundaria de lo achillerato, todo el mundo se porque parece que ahí está el futuro, razón instrumental. Y por eso Europa, dicen los teóricos, está dejando de ser Europa porque se está cargando la gran sabiduría que proviene de Grecia, Roma, judeocristianismo. Europa no se puede entender sin Grecia, sin Roma, sin el judeocristianismo, no se entiende nada, ni el arte, ni la literatura, ni la arquitectura, ni la estética, nada. La cumbre de la ética es Sócrates y Platón, no han sido superados. Después la profesora que es experta en ética o en bioética, Asun, pero me parece que no puede venir, ¿verdad? Bueno, pues os lo explicaría con más exactitud. grandes preguntas de la modernidad que hoy nadie se las hace, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Yo creo que son preguntas elementales. ¿Quién soy yo? Es la persona, la persona la que está en juego. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? Todo el tema de la ética y de la moral o de la bioética aplicada a las ciencias biológicas, ¿no? Y finalmente el futuro último, ¿qué va a ser de mí? ¿La muerte es el final de todo o no lo es? ¿O la pregunta más radical de todas las radicales que puedan existir de Leibniz? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Lo más lógico es que tendría que estar todo esto vacío, todo el cosmos tendría que estar vacío, no tendría que haber nada. Pues ya en el siglo XVII ¿por qué hay algo y no más bien nada? de algún biólogo de aquí bioquímico Javier me dijo un día que la vida es tan compleja que no debería de existir y yo le he añadido lo del cosmos también el cosmos es tan complejo tan contradictorio y la vida que no deberían existir. Yo parto de una determinada concepción antropológica una determinada concepción del ser humano que hoy es la que está en boga por lo menos hasta esta raya roja voy a ser honrado la persona humana bueno con esto podíamos estar toda la hora distinguiendo persona de personalidad y de personaje porque cuánta gente vive del personaje de la máscara o del disfraz se jubila y adiós personaje si no hay detrás una persona en rojo se hunde el invento y luego las características de la personalidad humana de la maduración psicoafectivo emocional espiritual pero es verdad que mucha gente se conforma con el personaje en cualquier cosa la persona es un ser en relación la relación yo creo que es clave en la persona hoy a diferencia de otras concepciones anteriores como la aristotélica o la atomista o la escolástica o la pre moderna que se concebía la persona como un ser más individual al margen de los ambientes o de los contenidos que pueda conllevar un ser en relación consigo mismo por tanto un ser autónomo que requiere una maduración personal una adaptación al medio todo el proceso de hominización es una adaptación al medio una vida con sentido después hablaremos que este consigo mismo si yo no tengo sentido en mi vida bueno pues me resquebrajo con mucha facilidad y con todo el desarrollo físico psíquico afectivo y emocional que esto se da en en psicología básica o psicología evolutiva sobre todo en donde yo estoy en la facultad de de educación en la antigua magisterio consigo mismo fundamental pero con otros también fundamental yo no puedo desarrollarme plenamente si no tengo una relación con otros y con otros porque soy un ser social esto es hoy el mundo todo está de acuerdo luego ese ese prototipo de de ser humano natural de ruso en una isla solo pues no sería una persona madura porque le faltan los otros y he puesto aquí dos palabras un poco o mucho guerras eros y ágape indicando que nosotros nos podemos relacionar con los demás en clave de eros es decir en clave egoísta este que me va a portar que me va a dar que me va que voy a conseguir yo que vas a sacar tú de este preguntas muy actuales como veis pero tú como te relacionas con ese si no te va a portar nada que vas a sacar tú que utilidad tiene el estar con ese bueno pues son preguntas eróticas en cambio la palabra ágape que luego volveré sobre ella es una relación con otros gratuita gratuita yo amo al otro por él mismo aunque no me dé nada y entonces yo en el fondo fondal soy feliz y todos lo vivimos o lo hemos vivido que cuando haces un favor gratis a otro te sientes bien por dentro en cambio si eres egoísta y lo haces pues para que después él te ayude y te preste también pues esa amistad o ese amor es un una relación de amistad o de amor muy egoísta aquí estaría todo el tema de del matrimonio de las parejas y de la familia verdad en esa tríade de pasión enamoramiento amor muchos confunden el enamoramiento con el amor y el amor con el amor erótico no agápico y llega un momento en que descubre uno la verdad del otro y de mí la tercera dimensión es con el entorno la dimensión ecológica yo como me me relaciono con las cosas con la naturaleza es en definitiva ser o tener ser o tener una existencia personal que se construya sobre el tener no tiene futuro la sociedad de consumo por ejemplo estáis viendo lo vemos todos que está consumiendo a los consumidores los está consumiendo porque porque no es lo mismo demanda que necesidad yo no necesito eso para ser feliz aunque me guste claro yo lo demando pero no lo necesito luego es una buena pregunta yo que necesito y si no lo necesito no lo compro aunque lo demande sí porque me gusta claro y somos humanos y es bonito pero no lo necesito no confundir felicidad con bienestar los alumnos ¿verdad? profesora Raquel te dicen en clase a mí no me interesa el tema de la felicidad porque hemos organizado muchas cosas y vamos a seguir organizando aquí en la universidad sobre la felicidad porque es un tema muy actual el cómo ser feliz es un tema que yo llevo ya 20 años dándole y dándole porque porque es vital ¿no? el ser feliz pero el tema es que muchos alumnos te dicen en clase a mí la felicidad no me importa nada a mí lo que me interesa es pasármelo bien pasármelo bien disfrutar de la vida ah bueno bien tú eres libre puedes hacer lo que quieras pero eso no es felicidad ¿eh? eso es llevar una vida placentera hedonista confortable pero la felicidad es otra cosa no es el bienestar y finalmente pues he puesto aquí una raya roja hay muchos antropólogos culturales o ya veremos después que aquí termina la cosa terminan que el ser humano es un ser en relación consigo mismo con los demás y con el entorno punto yo le añado esta cuarta dimensión que es para que para que el ser humano se realice plenamente tiene que relacionarse con un ser trascendente porque yo parto de que el ser humano es un ser religioso por cultura y por naturaleza he puesto aquí este interrogante porque hay otros que no lo aceptan entonces vamos a ser honrados pero si desde Atapuerca Juan Luis luego saldrá Juan Luis Arzuaga que os sonará está presentando ahora un libro sobre la muerte ¿verdad? lo está presentando sobre el Homo Sapiens un diálogo sobre la muerte entre el Neardentalensis y el Sapiens bueno pues yo creo que es por naturaleza también hombre por cultura está claro todavía no se ha descubierto ningún grupo humano el último se descubrió hace dos años y medio en la Amazonía brasileña pero tenía una religión o sea que no hay ningún grupo humano sin religión aunque sea salvaje aunque sea antropo pózoga pero es una religión y es lo que dice Arzuaga en un libro ya un poco antiguo que se llama El Collar del Neardental luego saldrá pues que desde hace trescientos mil años por lo menos hasta ahora el ser humano bueno se manifiesta como un ser simbólico como un ser religioso y por otra parte hoy en el mundo me parece que es el 89,9% de la población mundial se autodefine como creyente prácticamente todo el continente africano todo el continente americano asiático menos Europa así de occidente que ha entrado precisamente pues la la secularización con todo ese arrastre que comporta la relación con un ser trascendente por tanto desde esta concepción la persona humana se desarrollará plenamente como ser humano plenamente y por ahí detrás está el tema del sentido de la felicidad del amor de lo que queráis porque le aporta que le aporta esta dimensión pues algo que aparecía en las preguntas iniciales una teleología es decir una finalidad esto tiene algún fin o es casual tiene sentido la vida humana o no el ser humano radicalmente tiene una humanización radical que podemos deducir como sanación integral o no son preguntas bueno para mí son preguntas importantes yo sé que la mayoría de la gente pues igual no se las hace nunca jamás no por tanto esta dimensión religante de las religiones o de las espiritualidades luego las diferenciamos inyectaría en la persona sentido y esperanza de donde venimos que hacemos hacia donde vamos si esto no se sabe es como subir a un tren así hace mucha gente ¿verdad? subir a un tren que no sabes de donde viene ni a donde va pero hay que pasárselo bien me voy a la cafetería porque pero sin saber ni el origen ni el destino entonces sería una vida sin sentido o como dicen los existencialistas por ejemplo Sartre y Camille sería la náusea o el vacío existencial y luego esperanza claro esperanza a un enfermo terminal vosotros y vosotras que sois expertas qué esperanza si se va a morir mañana esperanza humana no sé después si en el diálogo igual me podéis decir a ver quitando esta dimensión qué esperanza puede tener un enfermo terminal que sabe que se está muriendo o sea confrontado con su propia existencia qué esperanza puede tener si no hay una trascendencia hace aguas me parece a mí en cualquier caso la dimensión religiosa inyecta esperanza que es un futuro escatológico que mueve a la acción presente que ese futuro me ayuda a vivir el presente pero si el futuro se me está terminando ahora ya entonces qué qué me va a aportar de esperanza o de sanación integral y por otra parte nuestra cultura occidental concibe la vida no circular como los orientales no el eterno retorno todo se repite todos vamos a hacer lo mismo vamos a volver sino linealmente a nivel cosmológico pues tenemos que ha habido un bimbang según dicen los expertos ¿verdad? hace 13.800 millones de años ha habido una biogénesis hace 3.800 millones de años la aparición de la vida en la sopa inicial oceánica la antropogénesis aquí habría que distinguir entre el homo sapiens moderno en África en la zona de Tanzania por Antonio Licky hace más o menos 150.000 años o del paleurítico medio que ya sería 315.000 años o el de Atapuerca que son 800.000 años bueno y esa sería lineal un alfa y una omega un principio y un fin comienza comienza con la cosmogénesis biogénesis antropogénesis y aquí hay una una raña indicando que los creyentes pues hablamos de una cuarta fase que sería la vida eterna o el cielo o el más allá o la vida de los antepasados el mundo de los antepasados lineal y luego a nivel personal lo mismo nacimiento madurez envejecimiento y muerte lineal pero claro estas dos lineas plantean muchos problemas de tipo de tipo de filosofía de la ciencia el bin el bin bang hace 13.000 millones de años como se produjo por casualidad o por causalidad que había antes solo se ha hecho y claro y luego también la aparición de la vida también es casual porque hasta ahora no han encontrado vida en Marte están a punto punto pero es igual y la aparición del ser humano también pues de muchos posibles homos o prehominidos aparece un ser inteligente el homo sapiens sapiens también casualmente veis la teleología aquí parece que hay una orientación hay algo que está hombre toda la astronomía tú te metes en la página web a mí me gusta mucho la astronomía y ves imágenes desde la NASA o vídeos y te quedas el que ahora mismo están naciendo se están naciendo constelaciones y estrellas ahora bueno ahora las estamos viendo está llegando a nosotros claro y lo que estamos viendo ya no existe verdad porque ha dejado de existir a través de los agujeros negros o bueno pues esto y la aparición de la vida también luego parece que esto está también ya sé que alguna me puede decir que existe la filosofía del caos ya lo sé pero ya lo sé que hay fallos en el sistema también en el ser humano hay fallos aquí no hay neurólogos me parece para no meterme en jardines pero ya sabéis que de los tres cerebros del reptiliano del límbico y del racional parece que no están bien ensamblados o sea la corteza cerebral el prefrontal con el límbico y con el reptiliano bueno pero bueno quiero decir que hay fallos en el sistema porque también según la metafísica todo lo que es material es imperfecto no puede ser perfecto por definición sigo adelante bueno aquí unos unos libros de antropología estos son los clásicos que habréis oído de estudiantes de toda la vida Max Weber Durkheim Taylor Fletcher Malinowski y alguno que yo he trabajado sobre todo estas semanas primera parte el hecho de la muerte todo esto ha querido ser una introducción de donde parto yo los estudios algunos datos los estudios recientes sobre las creencias de los seres humanos modernos llevan a una conclusión paradójica una parte importante de europeos consideran que la muerte es el final de todo y sin embargo hay mucho interés por las cuestiones del más allá y este interés está creciendo de manera inexplicable si vais a una librería pues veis en el apartado de creencias o de religión o de autoayuda ahí veréis que hay muchos libros sobre la muerte el más allá sobre todo de corte de new age de corte de espiritualidad más que de religión un ejemplo reciente es el que fue llevado a cabo por la revista francesa panorama en noviembre del 18 y según esa encuesta un 39% de los franceses opinaban que con la muerte se termina todo no hay nada más allá 39% solo un 41 afirma que la muerte es el paso hacia otra cosa pero esto como decía muy indeterminado muy confuso yo creo que igual es más un deseo que una creencia lo más sorprendente es la confusión que existe en la sociedad un 36% de los que se dicen católicos creen que no hay nada después de la muerte 36% de los creyentes y por el contrario un 26% de los ateos creen en alguna forma de vida más allá de la muerte este autor es bueno si Javier Elzo que habréis oído mucho de él es una vaca sagrada de las encuestas y también de las encuestas de religiosidad él nos da cada cuatro años una encuesta de de todo también de las creencias al parecer la actitud de las personas en el más allá no depende necesariamente de su condición de creyente o no antes era fácil distinguir no los creyentes creen en el más allá los no creyentes no creen no ahora está todo como muy muy mezclado muy confuso muy contradictoriamente confuso fijaos que en el mundo hay unas diez mil religiones según este autor traijó que es un profesor de filosofía de la religión que os lo aconsejo también y que es de la de la de la de la UNED y luego la confusión todavía es mayor porque unos creen en la resurrección otros en la reencarnación otros que podemos comunicarnos con los muertos otros que de los que dicen que han vuelto de la muerte y luego en ambientes científicos es curioso ¿no? se considera la muerte como un proceso normal de degradación biológica eso es así científicamente casi una definición pero cuando se interroga personalmente individualmente a cada científico son muchos los que se resisten a reducir al ser humano a una simple máquina bioquímica claro como decía Maró el problema no es que el hombre tenga que morir sino que yo me voy a morir ese es el tema a ver que os parece esto un perro que muere y que sabe que muere como un perro y que puede decir que sabe que muere como un perro ese es su nombre diferencia entre saber y tener conciencia no es lo mismo saber que tener conciencia por eso igual los adolescentes y jóvenes van a la guerra porque igual no tienen conciencia de que se van a morir saben que se van a morir claro pero tener conciencia así y luego esta esta es la gran pregunta que Hothheimer filósofo de la escuela de Frankfurt si un hombre tratado injustamente muere para quedar definitivamente muerto como se le hace justicia a ese y si ya no se le puede hacer justicia a ese porque no queda nada de él como se vuelve la dignidad y la libertad a tantos esclavos tratados injustamente porque ya no son nada la muerte ha acabado con ellos que sentido tiene la vida si al final va a terminar igual las víctimas que sus verdugos Hitler que Gandhi es una pregunta la de Hothheimer ¿verdad? que te cuestiona ¿verdad? han terminado igual Hitler que Gandhi entonces ¿cómo se hace justicia a los 150 mil millones de muertos en el siglo XX desde la primera guerra mundial hasta Kosovo 150 millones de muertos lo he dicho mal al principio 150 millones de muertos es el dato que dio Steiner cuando recogió el pleno príncipe de Asturias en Gijón el año 2005 dio esta cifra 150 150 millones de muertos solo en Europa con campos de exterminio hornos crematorios etcétera Víctor Frank que estuvo ahí en Auschwitz y vio entrar al horno ¿verdad? a su mujer y a su hija y tiene un libro genial que se acaba de reeditar ahora después que salió hace bastantes años la felicidad se nos escapa dice él en la misma medida en que la buscamos todos queremos ser felices la buscamos implacablemente y ya se nos escapa se nos escapa sobre todo con la muerte claro y Julián Marías que es el padre de del del escritor ¿verdad? que le deis igual su columna que tiene en el país bueno pues su padre Julián Marías tiene un libro que se titula la felicidad humana y dice nosotros vivimos la felicidad pero en el horizonte de la muerte aquí tenéis mucha bibliografía sobre la muerte yo resaltaría sobre todo a Díez de Velasco que es un profesor de la laguna ¿verdad? que lo manejamos bastante y que este siendo agnóstico está obsesionado con el tema religioso tiene una página web completísima ahí está de todo de la religión Diez de Velasco y luego una vaca sagrada de estas cuestiones de las religiones pues es Mircea Elíade que ya ha muerto bueno pues tiene un oso de mitologías de la muerte luego hay otro en Deusto que suele venir aquí mucho que es Juan Luis de León tiene un libro La muerte en la historia de las religiones y bueno profundizando más en este tema muy rápidamente bueno se habla de vida-muerte que son dos situaciones contradictorias que están en las antípodas una de otra la vida y la muerte y que por otra parte no podemos saber qué es exactamente la muerte porque para eso tendríamos que morirnos y entonces sabríamos lo que es la muerte por dentro pero entonces no la podríamos comunicar entonces todas las experiencias que hay por ahí cantidad de incluso de neurocirujanos recordaréis a la doctora Cuber-Ross ¿verdad? con su experimentación sobre 10.000 pacientes que pasaron por esa experiencia premortal y luego lo que vieron ¿verdad? lo del túnel lo del prado y la luz al final bueno pues ahí es todo un mundo se ha escrito mucho pero no podemos de ahí deducir lo que es en sí la muerte porque han vuelto otra vez ¿verdad? me voy a pasar dos porque aquí la Raquel me está tocando el reloj este es un filósofo os lo conocéis a bater estuvimos juntos en el mismo departamento de la UPV filosofía de los valores y antropología social y tiene un libro ya de un poco antiguo tal vez del año 99 las preguntas de la vida y empieza con la muerte y hace unas reflexiones el que es agnóstico muy interesantes muy interesantes por ejemplo empieza la muerte da que pensar hace a uno que contempla la muerte lo deja pensativo es un filósofo da que pensar la muerte da que pensar segundo por otra parte la muerte la conciencia matiza él no en saber no 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 la conciencia cuando alguien muy cercano se te muere y lo veis ahí o la de uno cuando has visto las orejas al lobo verdad la experiencia de la propia muerte él dice que te hace madurar como persona madurar y nos hace y nos hace en ese sentido humanos nos humaniza porque siguiendo a los griegos no es mortal quien muere sino quien tiene conciencia de que se va a morir ese es humano y cuando pasa por esa experiencia es humano que le ayuda a madurar humanamente la conciencia también de la propia muerte estas son las páginas del libro nos convierte en seres vivientes nos hace vivir más intensamente la vida por tanto es bueno y la prueba la prueba es que gente que les ha dado un infarto oye ya viven de manera diferente yo mismo a mi me operaron hace tres años de un linfoma pasando después pues radioterapia quimioterapia dos meses de quimioterapia bueno y a mi me ha aportado mucho esa situación límite mucho y a mi esto me suena me ha ayudado a vivir más plenamente la vida me ha ayudado a relacionarme relacionarme más afectivamente con la gente me ha ayudado a vivir más el hoy y no el mañana me ha ayudado a descubrir los auténticos valores de la vida humana y a no preocuparte de tonterías claro pues es esto te hace ser viviente pero la experiencia no el saber ahí teóricamente por otra parte él dice que todo lo que hacemos esfuerzos y tareas no son más que formas de resistirnos ante la muerte que consideramos irreversible y aunque sea inconscientemente o reconscientemente pues la gente pues se viste de joven o de menos edad y así se resiste ante la muerte es una resistencia y ya lo digamos en una sociedad como esta en la que en los medios solamente aparecen jóvenes ¿verdad? jóvenes guapos con cuerpos Danone con maquillaje de última generación los jóvenes porque es una resistencia así porque es lo que quiere la gente resistencia por otra parte el hecho de la muerte es lo más individual que decía Raquel lo más individual íntimo ahí es la máxima soledad ahí no le podemos acompañar aunque estemos allí aunque nos volquemos aunque dice sí pero tú no te estás muriendo yo sí y tú no sabes lo que es esto es lo más individualizador y al mismo tiempo es lo más igualitario sabemos que todos nos vamos a morir y nos iguala para bien y para mal en el sexto punto dice una cosa interesante Sabater dice pero no solamente esto ya es muy malo en general la muerte sino que es permanentemente inminente es decir que no tenemos garantizado ni cinco minutos de vida y todos hemos visto ¿verdad? gente que estaba y de pronto ¡pof! se desploma muerto pero si estaba bien claro estaba o sea que permanentemente inminente es decir que en cualquier momento podemos morir porque la muerte no es cosa de viejos no solamente se mueren los viejos o los enfermos se mueren también los jóvenes y los sanos vamos los que estaban sanos antes de morir ¿verdad? porque si se han muerto es que no estaban ya sanos dice él desde el primer momento en que empezamos a vivir estamos listos para morir nadie es tan joven que no pueda morirse ni tan viejo que no pueda vivir más y conocemos anda pero si tiene 102 años pues mira tiene 102 años igual llega a 105 ya lo dijo Montaigne no morimos porque estamos enfermos sino porque estamos vivos pensándolo bien siempre estamos a la misma distancia de la muerte y a pesar de todo la muerte sigue siendo lo más desconocido ya que ignoramos lo que es morirse desde dentro muriéndose claro si la muerte no existiese dice él no habría dioses mejor dicho los dioses seríamos nosotros mismos y viviríamos en el ateísmo divinamente si fuésemos inmortales es una tesis que él y que está muy metido muy metida en la fenomenología de de la religión como que las religiones son unos mecanismos de defensa ante el miedo a la muerte según esta tesis habría una relación causa-efecto entre la conciencia de la muerte y la aparición del hecho religioso por ejemplo Juan Luis Arzuaga en ese libro del collar del Neardental de 1999 él se pregunta ¿por qué en la cima de los huesos en la sierra de Atapuerca se produjo el más antiguo de los rituales funerarios conocidos hace 300.000 años más de 30 cadáveres humanos fueron acumulados por otros hombres ¿por qué? si eran unos salvajes ¿qué pasa? y luego no tenemos tiempo ¿verdad? pero podría pasar documentación del paleolítico medio y superior no el inferior que no hay documentación de enterramientos funerarios analizando la posición del cadáver posición por ejemplo en muchos casos fetal orientación del cadáver este o este y objetos encontrados en ese yacimiento funerario y nosotros lo dimos en clase ¿verdad Javier? ¿te acuerdas? y llegas a la conclusión de que los que han hecho ese enterramiento tenían creencias en el más allá porque si no no lo hubieran enterrado en posición fetal con un puñal en la mano derecha en actitud de defenderse por lo menos aquí en prehistoria Javier Heraso pues que hace excavaciones y tal pues llegábamos a esas conclusiones que no por la posición la orientación los objetos encontrados claro ¿por qué? otra idea de de sabater las religiones no aseguran la vida eterna sino prometen la eterna existencia que no es lo mismo bueno él distingue como buen filósofo entre vida y existencia porque la vida es para él la terrena y entonces sí que merecería la pena pero solamente existencia que no sabemos cómo es bueno pues es una distinción en cualquier caso la muerte es pura negación él sigue a Spinoza en su ética es el reverso de la moneda de la vida por tanto nos remite a la vida al sentido de la vida y al significado de la vida y termina con unas interrogantes ¿son mortales los animales en el mismo sentido que lo somos las personas? ¿qué diríais? porque los animales también son mortales claro pero son en el mismo sentido no porque los animales tienen la ventaja o la desventaja no sé qué opinaríais de no saber cuándo van a morir o aunque lo sepan algunos no tienen conciencia de morirse por eso no hay cultura no hacen cultura y eso es una ventaja o una desventaja ventaja ¿verdad? ¿por qué se puede decir que la muerte es intransferible? hombre porque el que pueda explicar su muerte pues pues está muerto en qué sentido puede decirse que la muerte es inminente bueno pues que en cualquier momento nos podemos morir y finalmente es positivo pensar en la muerte yo creo que sí porque él decía al principio que te hace ser filósofo te hace ser pensador te hace ser consciente de lo que es la vida humana cosa que los animales no tienen esa capacidad y eso para él bueno y para mí es positivo por tanto ¿qué actitudes tenemos ante la muerte? pues no hay más que tres en el mercado primero estando en comunión con los que han muerto a través de su recuerdo y su memoria una foto que nos recuerda a él que nos que lo llevamos en el corazón que pero es un recuerdo es una memoria los memoriales de de todas las de todas las personas ¿no? segundo racionalizando racionalizando la muerte interpretándolo y asumiendolo es hacer el duelo que ese es el valor de la cultura y de la sabiduría ¿no? asumirlo racionalmente a través del duelo y la tercera forma sería superarlo la muerte pero claro con una esperanza más allá de la muerte que sería religiosa una metafísica religiosa como por ejemplo dice este psiquiatra Rojas en la espiritualidad y este otro también Gómez Bosque no me quiero pasar esto porque me parece importante ¿qué pasa hoy con la muerte en la sociedad? bueno ahora está desapareciendo de la esfera pública es un tabú antes era el sexo ahora es la muerte y enseguida que fallece uno fuera yo no quiero un muerto en mi casa al canatorio fuera en general ¿no? cosa que antes verdad se ponía en la sala de estar o en la sala mejor del caserío de la casa del pueblo velando no ahora fuera es un tabú es algo obsceno que hay que tapar morirse hoy en día es un asunto que irónicamente uno ha de hacer sin molestar mucho en privado y no muy dramáticamente por eso hay una cultura para domesticar la muerte o como se ha dicho matar la muerte porque en el fondo se vive como si la muerte es para otros otros son los que mueren no yo y así si veis en los sanatorios pues está todo estudiado la música de fondo el cristal de separación entre vivos y muertos la cafetería en el extra radio de las ciudades nadie quiere un sanatorio en su puerta en su portal o en su calle esta tendencia ya viene de lejos esta tendencia a tabutizar la muerte viene de un artículo que escribió en 1955 en en Estados Unidos que tuvo mucha repercusión en el mundo anglosajón y que se ha ido extendiendo del 55 77 con muchos estudios en los que se denomina muerte tabú la tendencia a evadir de la realidad la muerte incluso hasta el prohibir el que se la mencione por medio de eufemismos como por ejemplo pues en vez de ha muerto pues partió nos ha dejado ha descansado se evita se evita además hablar de la muerte a los niños yo he oído a maestros decir que la muerte no les explicamos porque se podrían traumatizar ahora del sexo les explicamos todo pero la muerte la muerte a un niño cinco años en infantil en infantil no se puede se puede bueno y a los ancianos tampoco ni a los moribundos claro se disuelve cada vez más en los requisitos que imponen los adelantos de la medicina parece que nos está haciendo inmortales y el funcionamiento eficiente y habitual de los hospitales bueno esto lo entendéis mejor que yo vosotros sanitarios que da la impresión de que la medicina tiene solución para todo que son los médicos sobre todo especialistas de primera fila pues que que tienen es que no se pueden morir con ese médico especialista hombre pero ¿por qué es tabú la muerte hoy? pues los autores dicen que así resumidamente por dos cosas primero porque hemos la ciencia la médica la ciencia médica también sobre todo la ciencia está absolutizada y ya no digamos dentro de bueno la inteligencia artificial ¿verdad? ayer leía un artículo en el que la inteligencia artificial va a superar a la inteligencia de los humanos va a superar claro entonces tenemos una fe tierra en la ciencia en la ciencia médica en este caso pero y por otra parte hemos hedonizado la vida es decir hedonizado significa una vida placentera el placer hedonés placer claro entonces lo que fastidia a este tipo de vida de pasármelo bien de llevar una vida placentera pues lo que me fastidia es la muerte que alguien ha dicho que es el gran fallo del sistema que destruye de raíz todos los proyectos los individuales y los colectivos entonces no quiero saber nada de por eso es tabú la muerte no quiero saber nada de esa señora porque la ciencia me resolverá y yo me quedo con eso con una vida buena por eso esta conclusión es muy oportuna ¿no? una sociedad y una cultura edificada sobre estos supuestos dos no puede soportar no puede soportar el sinsentido de la muerte no lo puede aguantar por eso se la expulsa se la tabutiza es un tabú no se puede hablar aquí no se habla de de muertos ni de de enfermedades ¿eh? me vais a fastidiar la tertulia claro cuando esté enfermo la ciencia me 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 lo solucionará lo voy a dar muy resumido porque esto tiene mucha tralla pero la muerte está ahí la filosofía sobre todo a raíz de la segunda guerra mundial le dio por darle vueltas a la muerte con esos 150 millones de muertos y tanto del campo existencialista como de la filosofía como del marxismo se ha ido abordando el tema espinoso de la muerte todos hemos leído a estos existencialistas ya un poco mayores pero que su reflexión están hoy son actuales Sartre Camille Heidegger Unamuno que en definitiva vienen a decir que si la muerte rompe todos nuestros proyectos de felicidad y de realización pues entonces la vida humana no tiene sentido la vida es una nada es una náusea Sartre es una agonía unamuno es un vacío existencial Heidegger no tiene sentido en el marxismo feuerbach más adorno lucas se fijan más en la muerte colectiva y va a poner aquí la tesis pero por no alargarme de Marcuse en en el sentido en el que no hay que plantearse la muerte individual que eso es de burgueses de gente capitalista que no tiene nada que hacer y se pone a divagar sobre la muerte no aquí el problema es la muerte colectiva y la muerte colectiva es la la verdadera el verdadero problema no y ellos plantean las generaciones presentes deben sacrificarse deben deben de morir para que las generaciones siguientes encuentren una sociedad más justa y más solidaria pero claro eso es a costa de morir yo me voy a sacrificar para que otros vivan mejor bueno ese eslogan que aparecía en las paredes de la Habana hace en la época de Fidel morir por la patria es vivir eso da sentido a un joven que se embarque en la revolución comunista bueno pues ahí radican el sentido de sus vidas de un revolucionario auténtico sacrific sacrificarse por la clase trabajadora para que el mundo vaya a más vaya mejor más justo de una lucha de clases ir a una utopía comunista donde habrá justicia y solidaridad para todos ¿no? es el esquema que tenía la izquierda más o menos yo lo iba a traer pero me iba a enrollar y luego las respuestas de la filosofía Platón distingue entre cuerpo y alma por lo tanto el cuerpo es el que se muere pero el alma no con lo cual soluciona la muerte dice bueno pero se va a morir no toda la persona hay un núcleo que no le afecta la muerte que sería el alma es una concepción platónica que después pasó al cristianismo primitivo cuerpo alma termino ¿qué aportaciones todo esto desde la segunda guerra mundial hasta ahora ¿qué aportaciones concretas os ha dado sobre todo a vosotras sanitarias el darle vueltas y vueltas desde la literatura a la filosofía al tema de la muerte pues primero el carácter personal y absoluto de la muerte de cada persona que hay que valorar la muerte de cada persona es única y por tanto hay que atenderle como persona no como un muerto más ahí nos quedan las imágenes de los campos de exterminio ¿verdad? en los carros los cadáveres a las fosas comunes como si fuesen ganado segundo el morir y aquí viene lo que luego retomarás el morir como proceso de asunción personal dentro de la maduración del individuo que hay que asumir la muerte como parte de mi existencia y eso es una aportación también de esta gente en tercer lugar la responsabilidad social de la muerte de cada individuo que las estructuras sanitarias políticas tienen que tener en cuenta también la muerte en los hospitales sobre todo y en todos los procesos de salud de los distintos gobiernos y finalmente integrar la muerte en un marco ético bioético y estético también de parte que lo decía la anterior conferenciante verdad el tema de la estética citando a alguno de los autores por tanto lo que está claro es que se nos hunde el invento la muerte cuestiona el sentido de la vida del individuo de una persona pero también el sentido de la historia todas las generaciones se van muriendo los imperativos éticos también quedan cuestionados en esa fase de Hothheimer estaba muy o sea que sentido tiene luchar que yo me sacrifique por la libertad y la justicia si al final nadie me lo va a reconocer y voy a terminar muerto para quedar definitivamente muerto que sentido tiene la lucha por los valores éticos si al final luego cuestionar la esperanza que vamos a esperar de la vida si al final vamos a caer al precipicio de la muerte y hasta cuestiona el valor de la persona porque claro decimos la persona humana es absoluta pues no señor no es absoluta porque en cualquier momento se me puede morir luego ya no es absoluto si no me puede garantizar ni cinco minutos de su vida con toda seguridad no es absoluto no me puede garantizar luego no es absoluto y me meto ahora con el sentido de la vida si hay un autor hoy que está muy de moda que es Torralba que los lo queremos traer aquí pero tiene una agenda muy apretada que tiene un libro precisamente sobre el sentido de la vida y él dice en ese libro el ser humano siente la necesidad de dar sentido a su vida no no le basta con estar claro claro algunos sí les basta con con estar con subsistir con ir tirando qué tal estás pues ya ves tirando pero tirando no es vivir no es vivir por eso si detecta él que esa permanencia que ese vivir no tiene sentido lo que hace o lo que trabaja o entonces entonces cae cae su estado de ánimo cae en la depresión en el cansancio en la falta de de sentido eso sí esta necesidad de sentido se puede hallar en muchos sitios en distintas tradiciones ya sean de orden inmanente o trascendente también reconoce por ejemplo yo antes hablaba del marxismo pues a muchos la lucha revolucionaria ha dado sentido a la vida de muchos revolucionarios y ahora gente que no es leyente pero que su vida tiene sentido en una labor humanitaria ¿verdad? en el voluntariado que hay en cantidad de ONGs vosotros conoceréis muchos o sea que él mismo también reconoce que no está únicamente el sentido de la vida en la trascendencia sino también en el mundo vivido viviéndolo claro con sentido aquí hay una serie de libros sobre todo yo resalto aquí dos el de Frank el hombre busca de sentido y el sentido de la vida de Torralba del 2011 pero está fijaos hasta Séneca habla del sentido de la vida y Jasper y Heidegger sentido ¿por qué y para qué existimos? para trabajar un amuno decía en Salamanca allí por los años 29 pero vamos a ver la vida humana es nacer trabajar comer reproducirse y morir o hay algo más ¿qué es la vida humana? es sólo esto ¿para qué existimos? ¿por qué morimos? ¿qué significa la muerte? ¿qué sentido tiene nuestra vida? ¿tiene algún sentido o más bien ninguno? ninguno bueno las respuestas a esas preguntas las podemos resumir en tres unos que dicen la vida no tiene sentido pero merece la pena vivir la postura de Sabater es un poco también el existencialismo Sartre Simon de Beauvoir toda esta gente ¿no? no tiene sentido pero merece ser vivida pero claro con un tono profundamente pesimista leís a Sartre pesimismo total porque la muerte le puede sobre todo cuando yo era mayor allí en París ¿verdad? en esas cafeterías pues se le veía y como muy avinagrado ¿no? ya al final segundo afirmar que la vida tiene sentido pero que sólo se puede encontrar ese sentido fuera de la vida que sería la respuesta de varias religiones ¿no? fuera de la vida Dios por ejemplo que da sentido a mi vida por tanto algo de fuera o tercera es posible hallar una finalidad a la vida sin necesidad de recurrir a la trascendencia alguna lo hemos dicho antes también ¿verdad? que una existencia finita puede colmar una vida humana Lucas la escuela de Budapest que son agnósticos de esta gente pero que puede haber un sentido en la vida humana sin referencia sin referencia trascendentes los primeros decían que no había sentido esto sí me voy a saltar esto porque está como repetido esto es también de sabater en las preguntas de la vida pues habla bueno es lo que he dicho ¿verdad? la vida no tiene sentido pero merece la pena ser vivida desde la presentidad desde la inmanencia y desde la intensidad presentidad con esas premisas es decir viviendo el hoy solo por hoy seré feliz presentidad desde la inmanencia entusiasmarme por lo que yo tengo entre manos el trabajo las personas las relaciones las lecturas y luego viviéndolo también intensamente estrujando el limón ¿verdad? hasta el fondo entonces merece la pena ser vivida y claro él dice lo verdaderamente absurdo es pretender que la vida tenga sentido cuando no lo tiene que es la pretensión absurda de las religiones por tanto él ataca a las religiones en el sentido que nos comen el tarro diciendo ¿verdad? con el tema del sentido cuando en realidad no tiene sentido pero oye merece la pena ser vivida con esas condiciones torralba en ese litmo del sentido sí que habla que el sentido es personal cada uno tiene cada uno y cada una tiene su sentido es intransferible el contenido del sentido cambia según la edad no es lo mismo un niño que un adolescente que un joven que un anciano va cambiando es algo por tanto dinámico que crece y se desarrolla con la maduración de la persona eso sí se da un núcleo básico que permanece a lo largo de la vida y después otros valores que cambian según la edad por ejemplo la búsqueda de la felicidad es común a todas las edades no un joven un un adolescente un viejo un todos queremos ser felices en esto en el cómo cambiamos ¿verdad? y normalmente pues giran en torno a estas características ¿no? vivir una vida intensa disfrutar de buenas relaciones humanas el tema del amor amar y ser amado acogido reconocido aceptado esto es común para toda la vida y luego ya esto pues pues ya veis que cambia ¿no? el presentismo es más propio de los adolescentes y jóvenes lo mismo que la fascinación por los héroes o por la sexualidad en cambio los mayores pues sería llevar una vida más tranquila más pacífica relativizar los problemas valorar más que el sexo igual la intimidad y la interioridad pero esto está dentro de este común que son las relaciones humanas claro y de amar y ser amado en el cómo cambia en las herramientas puntuales cambia pero no en el contenido final de esa clave del sentido de la existencia por ejemplo dos dimensiones del sentido que él subraya que el sentido de la vida se descubre más en darse que en dar no consiste fundamentalmente en ser amado sino en amar lo que decíamos antes del agape y del eros no ser acogidos sino acoger ahí va creciendo la planta del sentido de la vida si subrayamos lo primero darse acoger amar dar vida por eso tiene sentido ser padres y educadores porque en el engendrar proteger sostener una vida nueva acogerla potenciarla estimularla conducirla hacia metas pueden llenar el sentido de una vida humana en cambio lo otro sería el típico yo ya mime conmigo siempre yo y ahí es un puro egoísta que no se ama ni él a sí mismo narciso ¿verdad? que se hunde en su propia imagen por tanto la entrega incondicional al otro gratuitamente ágape o a una causa justa o a una ideología concreta es también fuente de sentido te voy a dar cinco minutos no más no más terminamos a las ocho y no a la tiempo ni a que pregunto si te tienes cinco minutos luego corto micrófonos como en la tele estas preguntas no me las salto porque además las tenéis en el hospital en las clínicas en los por qué a mí por qué a mí me sale ahora un cáncer qué he hecho yo qué sentido tiene la vida para terminar así ahora que me encuentro tan mal para qué voy a seguir peleando qué pinta Dios en todo esto por qué me hace esto habrá algo después de la muerte tiene algún sentido el sufrimiento por qué es todo tan injusto qué tengo que hacer para perdonarme a mí mismo reconciliarme y con los demás con mi familia o con Dios qué me puede ayudar cuando me siento solo son preguntas de tipo existencial de alguna forma pre religiosa o pre espiritual bueno dice un médico Silvio Marinelli de paliativos he ojeado revistas de paliativos también naturaleza es la naturaleza esencial de donde surge un anhelo inagotable de plenitud que concretamos el enfermo lo concreta buscando sentido a su situación en conexión con la trascendencia lo que es claro es un universal humano que nos caracteriza a todas las personas y que puede estar vivida o no a través de la religión pero que es una dimensión universal aquí hay dos textos que he sacado por un documento de del Clínic de Barcelona de este Xavier Gómez Batiste que la dimensión espiritual es valorada como muy importante por pacientes y familiares y aunque se ha avanzado en el diálogo entre distintas visiones de esta dimensión existe poca experiencia vosotros sabéis más y poca evidencia en el área asistencial y poca experiencia en la formación poca participación en los congresos sanitarios se entiende se trata de un área importante pero relativamente poco desarrollada aparece el tema de la espiritualidad en en los estándares de una estrategia sanitaria a nivel nacional aunque es verdad que existe todavía una importante distancia entre las necesidades que algunos perciben junto a la cama del paciente y los recursos que como colectivo profesional se dispone para atender esas necesidades esto era espiritualidad esto son la fe cristiana con esto terminaría lo que está claro es que lo que afirma en del más allá de la muerte la religión cristiana pues es primero que la persona humana no termina totalmente en su muerte hombre algo sí que termina la podemos morirse y después en el sanatorio pero no totalmente si no queremos utilizar ese dualismo de cuerpo y alma segundo la muerte no es destrucción total de la persona sino una transformación cualitativa de su ser la muerte es como una transformación de la persona y que pasa a otra dimensión o a otro mundo a otro universo trascendente claro que todas las religiones lo llaman de distintas formas el seol lugar de los muertos o el paraíso el islam o el cielo la vida eterna lugar de los muertos pero esas cuatro ideas son comunes a todas las religiones si esta idea es que es una idea muy bonita ya me da pena tenía que haber empezado con ella que no la idea de que la fe cristiana es sanante es salud para el enfermo y aquí lo dice una paciente y aquí una enfermera ¿verdad? lo que si he observado desde la enfermera es que aquellos pacientes que tienen fe y profundas creencias religiosas afrontan con más facilidad serenidad y esperanza el final de su enfermedad luego aporta esos valores aquí está Jung que no es nada sospechoso pues dice que entre mis pacientes les ha ayudado la actitud religiosa que tenían y Víctor Frank el de los campos de exterminio no defendía que quienes en aquel lugar de crueldad y desesperación sabían dar un sentido a su vida un sentido religioso sobre todo judíos tenían una dignidad y una entereza y una humanidad y una capacidad de no generar resentimiento mucho más que los que faltos de estas actitudes no encontraban sentido a la vida él se pregunta por qué todas las mañanas unos jóvenes se tiran a las alambradas electrificadas para matarse para suicidarse y otros no otros encuentran sentido por ejemplo dice a la sopa asquerosa que le daban todos los días y a una sonrisa de al lado y a un amanecer por qué unos se suicidan y otros no en las mismas circunstancias bueno pues él como psiquiatra psicoanalista fundador de la logoterapia que todavía se pone se pone en la práctica es buscar sentido una terapia a través de la de la búsqueda del sentido cuando uno encuentra sentido a lo que hace oye jóvenes que te dice jóvenes de aquí mi vida no tiene sentido no tengo ganas de vivir no tengo ilusión por por estudiar no sé qué me pasa nosotros hemos tenido dos suicidios en la facultad de hace tres años en educación alumnos nuestros totalmente normales aún no le dejó la chica y otro suspendió todas las asignaturas ya lo sé que es pero me dejas la última es lo del vacío existencial de Lipovetsky os lo recomiendo este libro la era del vacío y eso que tiene unos años 2003 la era del gran vacío la sociedad de la decepción y me quedo ¿verdad? tenía para otras veinte o así pero no ¿verdad? ¡Gracias!